La historia de la historia 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 de la historia La historia de la historia La historia de 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 la historia de la historia de la historia Tal vez presidente de Chile. Eso está por verse. Y está justo muy en disputa ese punto. Uno de los candidatos por lo menos va a ser muy creyente y la otra esperamos que sea una que ha dicho que no lo es, ¿verdad? O sea que en ese punto está todo eso muy en indecisión, ¿verdad? Por un lado una cosa antiteísta cada vez más agresiva. Anoche me escribió un amigo de Estados Unidos que leía muy contento, un amigo chileno, que leía muy contento un libro que se llama Radical Enlightenment, o sea, Ilustración Radical. Y ese libro, lo acabo de mirar en Amazon, yo no lo conocí, de reciente publicación, estudia la Ilustración Europea, pero no así en general, no gente como Voltaire, ¿verdad? Y incluso lideró, sino la Ilustración radicalmente anticreencias tradicionales. Voltaire al lado de eso, educado por los jesuitas, es como un juego de niños. Son los, sobre todo holandeses, que siguen a Spinoza, y luego en Inglaterra, también en Francia, Lametri, el materialista, ¿verdad?, que escribió el hombre máquina, y ¿cómo se llama? El varón Dolbach, ¿verdad? Y también en Alemania. Y esta existencia de esta Ilustración Radical como que no ha sido silenciada, según los editores del libro, por los libros tradicionales sobre la Ilustración. Y entonces ahora se publica eso, ¿verdad? O sea, que hay una pugna, sin duda. Y en esa pugna me parece interesante el papel de Kant, que estaba muy en contra de esta Ilustración Radical, que veía casi como una de sus tareas parar el espinozismo. Decía, si no se cree esto que yo enseño, el espinozismo es inevitable. Y por otro lado, era el hombre de la Ilustración, ¿verdad? Llegaste a Kant, que es uno de los filósofos a los que le has dedicado harto trabajo. Hay un libro tuyo que ya es un clásico en el idioma español, que es considerado tal vez uno de los mejores estudios, pero es considerado quizás el especialista más riguroso sobre Kant en el mundo hispanohablante. Sí, es un libro hispanohablante, claro. Te felicito, bueno, como lector ingenuo de filosofía, es un libro gratamente escrito. Yo me leí hartas cosas de Kant para poder hacerle una pregunta sobre Kant aquí en el programa. Fue uno de los filósofos que me ha costado más roer. Y este libro, en cambio, es el tuyo, que es un libro de filosofía y muy riguroso. Es un libro claro, entretenido, interesante, que muestra todo el contexto filosófico de Kant. Y tú vuelves ahora a editar de nuevo esta antigua edición en una edición de la Universidad Diego Portales. A ver, te voy a hacer dos preguntas. La primera, ¿por qué te interesó Kant como filósofo? Y para que le dedicaras todo el tiempo. Hay gente que le dedica a Nietzsche, hay gente que se le dedica a Heidegger. ¿Por qué Kant? Esa es una primera pregunta. Y en segundo lugar, ¿por qué te vuelve Kant y qué te parece releer a Kant en estos tiempos? Y si Kant tiene algo que decirnos, los tiempos, al hombre de hoy día. Hay muchos que lo están citando, se habla de los neocantistas, hay cientistas políticos que vuelven a usar pensamiento de Kant. Esas son las dos preguntas. Sí, la primera pregunta es muy fácil de contestar, pero la respuesta va a ser decepcionante. Ya. Yo había estudiado Kant para mi doctorado en filosofía, había leído sus tres críticas, y fue el centro de mi examen de grado, aunque mi tesis era sobre Fichte, el sucesor inmediato Kant. Yo pensaba entonces, era muy ambicioso, y pensaba que había que estudiar a todos los grandes filósofos alemanes para llegar al final hasta Heidegger y ser el filósofo chileno, pero posteriormente. Claro, esa misión no se cumplió nunca. Pero, en ese momento, cuando escribí el libro sobre Kant, a mí me invitan, alguien me propone en Chile, el conde Raczynski, para ser concreto, nombrarlo, su hija trabaja ahora en Chile, sus hijos, no sé si todos, no, 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 me propuso que yo pidiera una beca Humboldt, yo tenía 33 años, y era la hora de ir a una beca postdoctoral. Entonces, lo que a mí me interesaba era Hegel, pero era lo que no había estudiado, lo que estaba empezando a estudiar. Entonces, yo dije, si yo doy un proyecto sobre Hegel, tal vez me dan la beca, pero no saco el proyecto. Entonces, dije, voy a hacer un proyecto sobre lo que ya sé. Que después resultó que no lo sabía, porque tuve que leer y estudiar muchísimo. Y ahí me enamoré de Kant, más que de Hegel. ¿Y por qué te enamoraste de Kant? Yo sé que es difícil explicar el amor, pero te lo haré filosóficamente. Porque es muy bueno. ¿Pero por qué es tan bueno? ¿Por qué es tan...? Bueno, porque son... Mira, yo diría que los dos filósofos más grandes que existen, los dos más excelsos representantes de esa forma de actividad humana, son Aristóteles y Kant. Y Kant es el moderno, ¿verdad? Son los dos que he leído con más gusto. Todo el tiempo hablo contra Aristóteles, por ejemplo, en la conferencia que voy a ver la próxima semana en Barcelona. Pero eso no le resta ni un ápice a mi admiración. Y Kant, bueno, Kant es el moderno, pues Kant somos nosotros. Ahora, Dante decía que a él le gustaría que la Divina Comedia, algo así, la entendiera, ojalá una lavandera. Me gustaría que tú, brevemente tal vez, yo sé que es difícil, pero la idea de este programa es ser un poco el puente entre el pensamiento y la calle, el ser humano cualunque que a lo mejor se ha alejado de la filosofía porque le ha tocado a profesores de filosofía que han aburrido y lo han destruido mismo Kant. Bueno, ¿cómo explicar por qué ha sido tan importante Kant? ¿Cuál es el hiato que él introduce en la historia de la filosofía? ¿Cuál es el quiebre? ¿Cuál es el salto? No sé. Entonces, ¿qué trajo Kant que no estaba antes? Bueno, yo si quisiera contestar una pregunta de un modo significativo para todo el mundo, diría que para mí la importancia vital de Kant está resumida en esa frase de él, cuando dice que la ilustración, de la cual él es partidario, la Aufklärung, la iluminación, es el intento por liberarnos de las tutelas que nosotros mismos nos hemos dado. Para mí eso es lo importante. Ahora, ¿cómo él lo logra? O sea, ya es un trabajo tan minucioso de reflexión filosófica y en el punto esencial que es el de la idea de la iniciativa intelectual para la constitución del objeto del conocimiento. Es como difícil de explicar así en los términos que tú quieres, ¿verdad? Hay un libro muy bonito, reciente, de un profesor coreano de la Universidad de Londres, que se llama Inventando la Temperatura. A mí me parece que ese libro, en que se explica cómo los hombres, con un trabajo crítico y práctico de 200 años, inventaron este concepto que ahora nos parece tan obvio como el concepto de agua, por ejemplo. que inventaron a plena luz del día, en el siglo XVII, XVIII, hasta la mitad del XIX. Ese libro tocaría en lo que para mí es un importante tema kantiano, aunque según Kant, pero es el lado retrógrado de Kant, ¿verdad? Que todos tenemos, ¿verdad? Todos, sobre todo los más grandes pensadores miran para atrás y para adelante. Este, Newton era alquimista, ¿verdad? Y decidí, con muchas páginas a comentar el apocalipsis, ¿no es cierto? Kant mira para atrás, a mi juicio, en el respecto de pensar que hay una naturaleza eterna de la razón humana, que él no sabe por qué es así. Él mismo dice, yo no sabría explicar más por qué tenemos las 12 categorías que tenemos y juzgamos según estas 12 categorías. Yo creo que el más allá de Kant significa admitir que ni las categorías son 12, ni tienen un significado fijo, porque la misma categoría de sustancia significa otra cosa para Kant, que para Aristóteles, y usan la misma palabra. Ni, sino que en eso yo sería darwiniano, ¿verdad? Diría, bueno, el hombre, este animal que se levantó por sus propios cordeles de la preinteligencia a la inteligencia, pero la inteligencia no ha caído al más de pie a cabeza del cielo, como Atenea, ¿no es cierto?, que salió del cerebro. Era bonito ese mito, ¿ah?, que la inteligencia, o sea, la diosa del saber, la diosa de la lechuza, Atenea, Palas Atenea, Palas Atenea, salía armada de pies a cabeza, porque Atenea es una guerrera, ¿cierto? Salía armada de pies a cabeza, la cabeza de su padre, Zeus, el dios capital. Es una metáfora preciosa, pero más bien en la experiencia histórica es más bien que en la inteligencia se ha ido haciendo de a poco. Claro, cada vez que ha surgido una novedad habría que decir es un milagro. Esos son los milagros, ¿no es cierto?, los verdaderos milagros, se inventa un nuevo concepto, pero puede haber mucho trabajo incluso en el proceso de llegar a elaborarlo. Estaba pensando que Palas Atenea es la guía de Ulises, la que lo devuelve de alguna manera, la que permite que regrese a Ítaca. La diosa que lo favorice. ¿Por qué Kant, aquí no lo dio a la área chica, para que la lavandera, el taxista, el cualunque, cualquiera de nosotros lectores de ingenio filosofía podamos entender, ¿por qué crítica de la razón pura? A ver, ¿qué critica Kant de la razón? No, no, crítica y después critica la razón práctica y después critica la facultad de juzgar. ¿Qué critica todo? ¿Desmantela todo? No, no, no es, pero la idea es esta. La idea es que para conocer objetos que no se pueden dar en la experiencia, como Dios, el alma, el mundo en su totalidad, tú tienes que disponer de un tipo de conocimiento independiente de los datos, los sentidos. Y esa forma de conocer la llama Kant, la facultad supuesta que tendría estos conceptos puros, puros de contenido sensible, esa es la pureza de que se trata, la llama Kant razón pura. Ahora, ¿por qué crítica? En el mismo sentido, bueno, crítica, una palabra no podía decir, crítica significa discrimen, o sea, crínea en griego es separar, analizar, juzgar, por último, hacer un juicio sobre una cosa. Pero tiene un sentido fuertemente negativo en castellano, y me temo en el uso ordinario, y me temo que en el crítica la razón pura también tiene ese sentido fuertemente negativo, porque aunque Kant sostiene que estas ideas, que llama él ideas, estos conceptos, a los que no podría corresponder nada en nuestra experiencia. Por ejemplo, Dios, el ser... Dios, no, son los que dije, Dios, el alma y el mundo, el mundo como totalidad, y el alma como sustancia incorporal, y Dios como el ser perfectísimo, el ser realísimo, dice él, al que pertenecen todas las realidades, pero realidades son todas las cualidades positivas. Estas ideas, dice él, son un producto necesario de la razón, y un producto, según él, útil de la razón, pero la razón poseída o posesionada de estas ideas se extralimita y pretende que le corresponden entes adecuados a ellas, que el hombre puede conocer. Y la crítica se dirige contra eso, contra quien no puede conocer, que todas las pruebas de la existencia de Dios no sirven para nada, son paralogismos. ¿Cómo es que dice en el Mercurio hoy? Falacias. Falacias. En el Mercurio de los últimos días, falacias. Las pruebas de la existencia de Dios son falacias, las pruebas tradicionales. Las pruebas de la inmortalidad del alma, de la realidad del alma, de la inmortalidad, ni se plantea, no hay pruebas, Descartes mismo dijo que no tenía ninguna prueba, de la realidad del alma, de la existencia de este sujeto, de esta sustancia separable, son paralogismos, dice Kant. Y todo lo que se dice sobre el mundo totalidad, de que si es finito, si es infinito, si es divisible, si es indivisible, si tiene una primera causa, si no la tiene, si hay iniciativas libres dentro de él, o si todo está determinado, si tiene un comienzo en el tiempo, si no lo tiene, todos esos problemas se dan como contradicciones, que mientras uno admita que el mundo sensible es una cosa en sí independiente del pensamiento humano que lo constituye como sistema objeto, se vuelven contradicciones insolubles. Solo se pueden resolver admitiendo que el espacio y el tiempo son formas trascendentales de la sensibilidad humana y que las cosas en sí, pues, no sabemos lo que son. ¿Son estas flat un boc, voces vacías en el fondo? No, no, las cosas en sí no son voces vacías. No, pero hablar de Dios, por ejemplo. No, no es una voz vacía. Eso es muy importante. En general, nosotros podemos pensar en cosas que no podemos conocer. Ajá. Eso es muy hermoso como idea. Bueno, lo hemos estado haciendo, ¿verdad? O sea, que no es muy hermoso, sino que es puro sentido común, ¿verdad? La gente como los positivistas lógicos, incluso mi amado Wittgenstein, que decía, por lo menos cuando joven, que lo que no se dejaba verificar no se podía pensar tampoco, que eso eran voces, digamos, palabras sin sentido. Después dijeron sin sentido cognitivo. Y eso, ya canta, estaría más cerca de eso. No creo que lo hubiera suscrito. A esas personas, pues, se les pasó el tejo. Sería, en el fondo, una suerte, a ver, así lo veo yo desde afuera, una especie de enamorado, canta en la metafísica, pero al mismo tiempo decepcionado de ella, es como alguien que está enamorado de algo, pero decepcionado. Él dijo, la metafísica de la que es mi destino estar enamorado. Y después dijo otra cosa, pero eso es estar en mi libro, pero no me lo sé de memoria. Pero la primera parte me la sé de memoria. La metafísica de la que es mi destino estar enamorado, bueno, tiene todos estos problemas. Entonces, yo me dedico a la crítica de la metafísica. Crítica de la razón pura tiene que ser, significa crítica del conocimiento metafísico. Y crítica destinada a ponerlo de nuevo sobre sus pies. Pero, ¿cuáles son sus pies? Que se limite a ser, como han dicho algunos comentaristas de Kant, una metafísica de la experiencia, o sea, una teoría de las condiciones, a priori de posibilidad de la experiencia. Voy a hacerte una pregunta muy prosaica y muy aterrizada para alguien que ha estudiado Kant con tanta profundidad y tanto rigor y tanta sutileza. De nuevo la pregunta para la lavandera. A ver, ¿de qué te ha servido Kant a ti? Y te lo pregunto porque uno tiene la impresión que en la filosofía antigua, la primera filosofía, uno de los objetivos fundamentales era saber vivir. O incluso dar respuesta a cosas muy concretas de la vida. El filósofo era una persona que buscaba vivir bien, dar esa impresión. Pero luego viene una especie de decisión. Ya el filósofo no necesariamente tiene que ser un sabio. Pero Kant, ¿te ha servido a ti para algo? Aparte del gozo filosófico puro, digamos, de la teoría. Yo no sé. Kant decía que, sobre eso decía, si uno era bueno o malo, y por lo tanto, sobre si algo había servido para que uno fuera bueno, mejor o peor, o siguiera siendo tan malo como era. Es algo que nadie puede juzgar. Solo Dios decía Kant ese, de que él no sabe si existe. Pero él cree que un hombre moral tiene, digámoslo esto también en el programa, ¿verdad? Él cree que un hombre moral tiene, si es moral, qué creer en Dios. No es que el ser moral dependa de que crea en Dios, como esas personas que dicen que si no está Dios ahí esperándome con todos estos premios, pues voy a empezar a girar cheques sin fondo, porque, ¿por qué no? Digamos. La idea de Kant es más bien que el imperativo moral que tiene, dicta la razón a sí misma, al ser menesteroso que somos. Porque somos menesterosos y deseamos la felicidad merecida. Esa felicidad merecida solo puede darla Dios. Uno, porque es omnipotente. Y dos, muy importante, porque es el único que sabe quiénes la merecen. El único. Porque, según Kant, de nuevo, el mérito moral no depende de obrar bien, sino depende de obrar bien por un buen motivo. Y uno nunca sabe por qué motivo está obrando bien. Claro. Como dicen, de luego, si la honestidad es la mejor política, honestidad es best policy, como dicen en inglés, siempre hay motivos espurios, muy válidos, para obrar bien, ¿verdad? Es siempre preferible obrar bien si uno se las puede arreglar para vivir de esa manera. y no tiene que cometer delitos, ¿verdad? Es preferible ser una persona honrada. Pero ese sería un motivo inmoral para ser moral. Según Kant, pues, uno no puede saber si leer a Kant te ha hecho mejor moralmente, te ha hecho una mejor persona. O sea, te ha hecho, sí, una persona más crítica, un profesor de filosofía más eficiente, más educado, eso sin duda, sea un profesional de mi profesión, mejor, no me cabe duda. Roberto, vamos a hacer un giro, leyendo la vastedad de artículos que has escrito. Primero, llama la atención que tú has dedicado una parte importante de tu trabajo de investigación al mundo de la ciencia, es decir, tú has hecho filosofía y la ciencia, específicamente varios trabajos sobre las matemáticas, vamos a hablar de esa que me imagino que es una pasión tuya temprana y que luego la traduces en filosofía y la matemática, no sé cómo se dirá filosofía y la ciencia, cuál será la expresión correcta. Y llama la atención que la mayoría de los artículos que tú has escrito los has escrito en inglés y que pareciera, esto es una mirada de alguien ingenuo de afuera del mundo en que tú te mueves de la filosofía, que lo que tú haces, que es un trabajo riguroso, de gran valor, apreciado en el mundo anglosajón, pareciera que no tiene, no sé si no tiene lectores o no tiene correlato en el mundo de la filosofía chilena. ¿Chilena o española? O española. O hispanoamericana. Yo creo que hispanoamericana o española, sí, porque este librito que tú tienes ahí en colores, puede mostrar los lindos colores a la cámara. Es un diccionario publicado el año, ¿cuándo? 2002, en España, en Madrid, por un filósofo español y por mí, escrito en español para ayudar a estudiar literatura de filosofía a la ciencia y se ha vendido bastante en España. Aquí en Chile, como lo cobran al doble del precio, al doble, o sea, literalmente, vale 38 euros y aquí se venden 60 mil pesos cuando se ha vendido. Al doble del precio original, del precio de librería en Madrid o Barcelona. Entonces, no circula. Tal vez tampoco hay interés. Eso no sabría yo decirlo. Te voy a hacer una afirmación. Tengo la impresión de que hay más tradición y tal vez, no sé si llamarlo, dedicación público, mundo de investigación en torno a la ciencia desde la filosofía en un mundo de materia anglosajona que en un mundo de raíz hispánica. ¿Es eso así? Bueno, las ciencias en el mundo de raíz hispánica tienen una presencia completamente evanescente si tú retrocedes en el tiempo, digamos. Ahí hubo España que era la vanguardia del saber europeo en el siglo XV y XVI. España se hunde. Yo no voy a entrar aquí en este sitio a discriminar por qué, ¿verdad? Pero... Pero podrías decir alguna pista. No, no, no. Tengo respeto al dueño de casa. Pero... entonces la ciencia moderna se inventa en Inglaterra, en Francia, en Italia, incluso en Italia donde Galileo, bueno, tuvo que vivir en un arresto domiciliario por haberse aventurado a decir que la tierra se movía alrededor del sol. Y en Alemania, dije Inglaterra, Francia, Italia, Alemania. Alemania más tardíamente. No en España. Entonces nuestro interés de hispanoparlantes en la ciencia nos ha venido por lo que la ciencia significa para el mundo, la cultura y la civilización actuales. Ahora, de ahí a que escribir en inglés tenga solo ese motivo. Escribir en inglés tiene para mí dos motivos. Uno, que yo sabía inglés. Tuve que aprender mucho para aprender a escribirlo, pero sabía ya a los 40 años leer y hablar en inglés. Y dos, que el inglés es la lengua, la lengua franca del saber contemporáneo. Los alemanes están escribiendo en inglés. Hasta los franceses están empezando a escribir en inglés sus artículos más técnicos. Y por cierto, yo escribo en inglés y hay españoles. Hay una revista española muy buena de filosofía y la ciencia que se llama Teoría de la Universidad de San Sebastián. Y esa revista es bilingüe. O sea, no es que inglés y español al frente, sino inglés. Es lo que va en inglés y español lo que va en español. Y yo dirigí una revista bilingüe desde el año 72 hasta el 95. Dirigí una revista de filosofía en que insistí desde el primer día y ya teníamos y ya teníamos que admitir trabajo en inglés. Y lo admitimos, lo publicamos y muchas veces yo cuando sobre todo quería que el autor de un trabajo leyera la reseña, hacía yo, hacía muchos reviews, ¿verdad? Book reviews, reseñas de libros. Escribía las reseñas para esos autores así pensando que quería que oyeran las críticas. Las escribía yo mismo en inglés y las publicaba, aunque mayormente por razones de divulgación y la parte mía era siempre en español. Y además tú viviste más de 20, ¿cuántos años en Puerto Rico, territorio del Spanglish, ¿no? O lugar posible donde, unos lugares donde puede surgir esta nueva ley. Dicen que el Spanglish se inventó en Nueva York entre los neorricans, pero los neorricans vuelven a Puerto Rico, mucho. O sea que, en, en, yo, yo, incluso adquirí mucho la costumbre de hablando con gente que sabe inglés de mezclar mucho el inglés con el español al hablar, porque hay tanta expresión o que no existe en español o que existe en español pero tiene otro matiz o por último una forma de ironía, igual que uno pone en cursiva entre comillas cosas cuando escribe, la escribe en español pero entre comillas lo que en inglés llaman scare quotes, comillas para dar miedo, para, para, igual yo hablando, hablando con mi mujer desde luego y hablando con la gente en Puerto Rico, me salía normalmente mezclar expresiones en inglés y aquí tengo que frenarme, claro, porque, aunque se habla mucho de que hay que enseñar inglés, parece que es una tarea lenta. Por decirlo menos, eh, una de las, de las cosas que me, me ha llamado la atención en todo lo que tú has escrito, bueno, los artículos que pude leer es, eh, tu pasión por las matemáticas, eso, me quieres que me contaras de dónde nace, cómo nace esa, esa pasión, si alguna vez pensaste en ser matemático o ser científico derechamente, cómo se dio este paso dedicarte a la filosofía y filosofía a la ciencia y filosofía a la matemática. Desde chico, pero tenía profesores bien malos y tenía profesores muy buenos en otras áreas, literarias, literatura, sobre todo, y entonces me sacaba malas notas, o sea, no malas, malas, pero malonas comparado con lo que me sacaba en filosofía o en castellano o en inglés o en francés. Me sacaba malonas notas en física, en un examen de física saqué un cuatro como nota final, de uno a siete, era malo, pero, y eso me hizo desistir de la idea de hacer un bachillerato en matemáticas y de entrar a estudiar lo que era obvio para mí porque aquí no había ciencia, ingeniería, que era la profesión de mi abuelo, mi abuelo fue un ingeniero muy distinguido, o sea, que yo a mi nombre yo le habría encantado al que yo fuera ingeniero, pero desistí, no me atreví y fui a letras, saqué muy buen puntaje, y entré a leyes, pero mientras estudiaba leyes estudiaba cálculo en mi casa, o sea, que se ve ahí una pasión constante, estudiaba cálculo en los libros de texto que usaba un amigo mío que entró a economía, economía era otra posibilidad, pero no era una profesión de prestigio entonces como es ahora, yo soy muy viejo, entonces mi familia se puso mala cara cuando entré a filosofía, habría puesto mala también por la economía, y la economía no me valía la pena como para afrontar la mala cara. Vamos a ir a un tema dentro del área... Entonces, te digo, que luego fui contratado como profesor de humanidades por los ingenieros en el año 30 y el año 64, no, en el año 35, y ahí tuve oportunidad, se suponía yo les daría humanidades a ellos, pero ellos se... ellos me dieron las matemáticas a mí, o sea, que ahí está como el elemento biográfico, si es lo que te interesa. Roberto, quiero detenerme en un hito, bueno, en la historia de las matemáticas y en un libro tuyo, El paraíso de Cantor, la tradición conjuntista en la filosofía matemática. Este matemático, y los que lo siguieron después en esta, tú lo vas a explicar ahora, este matemático me parece que es de origen ruso y que... formado en Alemania, contemporáneo de Van Gogh y de Nietzsche, es un personaje muy especial que produjo una verdadera revolución y que me da la impresión que entendía las matemáticas como una de las grandes aventuras del espíritu humano, ¿no? ¿Qué es el paraíso de Cantor? ¿Y qué significa la irrupción de Cantor en la historia de las matemáticas? ¿Qué cambio importante trajo Cantor? Cantor, después de muchos siglos en que los matemáticos y los filósofos de la matemática como Cantor, rechazaban de plano la idea de que la matemática cuando habla del infinito, se refiere al infinito actual y entendían que infinito era sólo la posibilidad, por ejemplo, de contar hasta el infinito, la posibilidad de dividir una línea hasta el infinito, dividir un volumen o lo que fuera, o dividir la serie de los números reales hasta el infinito y tomando decimales cada vez más chiquitos. Cantor se lanza de lleno a la idea de que la matemática necesita y se ocupa con el infinito actual y además una vez admitido el infinito actual, o sea, admitido que los números con que contamos son infinitos, o sea, que hay un conjunto de números del que forma parte el cero, el uno, el dos, el tres, el cuatro y así hasta infinito, pero ahí está el conjunto. Después de admitir eso, demostró que si admitíamos eso, había conjuntos infinitos mayores que ese y mayores indefinida o como decía él transfinitamente mayores. Entonces quedamos poblados con un universo de infinitos que ahora se habla de los cardinales que son estos el número de cosas que hay en uno de esos conjuntos se llama el cardinal del conjunto cardinales inaccesibles se habla y hay una definición que debe estar ahí de cardinal inaccesible pero no la recuerdo. Entonces, esto le dio a los matemáticos unos elementos de prueba fantásticos y eso, el disponer de esos recursos es lo que Gilbert, uno de los más grandes matemáticos de la primera mitad del siglo XX al primer tercio del siglo XX llamó el paraíso de Cantor. Ahora, inmediatamente surgieron los que decían mire, todo esto es una tontería, es una fantasía de este hombre que no era ruso pero había nacido en Rusia, era alemán de Rusia, había nacido en San Petersburgo pero él era de familia alemana, Cantor es un apellido alemán que significa Cantor de iglesia es un apellido de profesión. Entonces, surgieron los que decían no, todo esto es una fantasía, todo esto es un disparate, todo esto, por ejemplo, el gran Ripon Carrey estuvo siempre contra la teoría conjunto y entonces el gran... Hasta Wittgenstein se lo tiró encima cantando. pero ese es posterior, también Wittgenstein, Hermann Weil, uno de los grandes matemáticos aplicado el siglo desarrollada la teoría de la relatividad Brouwer el peor de todos ¿verdad? pero un holandés muy importante por sus contribuciones a la topología todos están en contra entonces Hilbert dice del paraíso que Cantor creó para nosotros los matemáticos no nos va a echar nadie de ahí viene el título no nos va a echar nadie y para que no nos echen yo voy a probar que usando medios aceptables para estas personas medios que consisten en escribir palito y contarle y borrar palito y operar con palito en una hoja de papel nada más complicado que eso pero todos los palitos que quiera usando esos recursos o sea usando los recursos que usan las computadoras las computadoras escriben palitos y blancos ¿verdad? uno y cero usando recursos manejables para una computadora yo voy a poder probar que dentro de un sistema teórico como una buena teoría de conjuntos como la que se había ido elaborando entonces no puede nunca surgir una contradicción y al probar esto pues ya estamos felices podemos seguir para adelante resulta que ese programa Hilbert en esa forma más cruda que acabo de escribir y yo de usar solo los recursos de poder manejar una computadora es exactamente lo que Gödel mostró que no podía funcionar y en ese sentido el paraíso de Cantor el libro mío que termina con Gödel y sus sucesores ¿o sea se autopulsaron del paraíso los matemáticos? bueno no porque había un tercer tomo para mi libro en que se iban a mostrar los intentos que hizo el propio Gödel para crear para fundar el paraíso sobre otras fases pero ese tomo yo nunca lo escribí ya estoy muy viejo para escribirlo es difícil pero ese tomo tendría que ver con la teoría de modelos desarrollada por Gödel justamente en otra fase de su trabajo y que en cierto modo uno podría pensar que naufraga de otra manera naufraga con la obra de un gran matemático americano se llama Paul Cohen que demuestra que uno puede igual que hay geometrías no euclidianas y geometrías euclidianas y subsisten todas juntas y caben todas en el paraíso de Cantor pues tendría que haber muchos paraísos de Cantor o sea paraísos del sistema de teorías de conjunto incompatibles entre ellos unas en que valen unas proposiciones y otras en que valen otros otras y que no tenemos como decidir entre ellas Gödel esperaba que una intuición le revelara cual era el paraíso verdadero una epifanía una epifanía pero hasta ahora digamos no ha habido la intuición y cual es la situación hoy día en las matemáticas la coyuntura actual ya que tu te has dedicado te has interesado veo en estos en estos quiebres o cambios o momentos sí pero yo no soy matemático pero más o menos ¿dónde estamos hoy día? ¿cuál es la cárcel? bueno estamos muy pro pero en matemáticas matemáticas es todo ¿verdad? pero y esa es otra razón para interesarse por ella el único terreno casi en que podemos tener claridad sobre algo aunque sea sobre algo condicionado condicionado a estos supuestos que pueden dar o estas conclusiones o aquellas conclusiones pero ¿qué quieres que te diga? una de las cosas ya hablando un poco como un laico un laico entrometido diría que tal vez el desarrollo es más interesante porque a mí me interesa la matemática sobre todo me interesan en sí por su belleza pero luego ya como filósofo va a ser más en relación como con su aplicación a la física a las ciencias reales que llaman lo que me parece sensacional es el el impacto que va a tener la computación porque porque de hecho la matemática del infinito que ha dominado desde el siglo XVIII hasta Cantor y sus sucesores se hace necesaria porque la física actual está expresada en términos de ecuaciones diferenciales en términos de variedades diferenciables en términos de un infinito que Cantor sostenía y probablemente era una razón que había que suponer que era actual pero las computadoras trabajan solo con matemáticas finitas y nos dan soluciones aproximadas aproximadas todo lo que queramos a las soluciones a las soluciones exactas que pertenecen a matemática infinita utilizada en nuestra teoría física en nuestras teoría física pero podría llegar el día en que se prescinda de eso en que los físicos por fin se hayan criado usando amputadoras desde chicos y decían prescindir de esto que era algo para facilitar la solución de los problemas cuando no había estas máquinas maravillosas era más fácil resolver una ecuación diferencial que resolver un sistema de ecuaciones finitas muy complicadas que se le aproxima pero para la computadora es otra cosa y entonces que haya y yo creo que con eso tiene que ver ese libro que no he leído pero que el profesor Eric Gólez me ha dicho que es muy interesante es un libro así y yo estoy desde hace tiempo ya en otras cosas el libro de Wolfram que es el Wolfram parece eso tiene que el universo es una computadora eso no sé si haya que tomarlo de esa manera le tocaría a un filósofo concebir eso de una manera más potable pero la idea sería que la matemática apropiada para la física sería la matemática finita de las computadoras y que habría que prescindir de las teorías físicas basadas en el uso infinito gran pena porque la teoría física que más me ha interesado la única que conozco en realidad que me ha interesado porque venía primero igual que Kant antes de Hegel Einstein antes de Heisenberg cronológicamente me ha interesado por eso y se me acaba el tiempo o sea que me quedé en eso que es la teoría de la relatividad de Einstein la teoría de la relatividad es la teoría general de la relatividad de Einstein que se apoya en la geometría diferencial que es la expresión suprema sublime de la matemática del infinito del cálculo diferencial integral Roberto en los minutos que nos quedan vamos a hacer un viaje hacia atrás hacia el origen vamos a hablar de esos primeros pensadores o los no se llaman los pre filósofos o primeros filósofos filósofos poetas porque eran poetas y filósofos yo creo que eran los los presocráticos tú tienes un libro que es una antología de textos que me pareció muy bello muy estimulante se llama filosofía de la naturaleza donde citas a los padres a los abuelos a los tatarabuelos del pensamiento y de la ciencia que son los Heráclitos Parménides Tales y Anaximandro me gustaría que nos detuvieran un poquito en este libro ¿qué es lo que estos estos presocráticos aportaron o cuáles son los cimientos las semillas fundantes de lo que sería después el conocimiento de la naturaleza y de la ciencia del punto de vista del libro o sea el aporte de esas personas visto el punto de vista del libro y esas personas diría yo usando los términos que usaba antes inventaron la naturaleza inventaron fysis porque fysis era una palabra griega seguramente y yo creo que está hasta en homero pero por primera vez sí bueno pues que no hay nada claro no hay nada ahora ya lo que está en homero es lo primero porque hay los documentos del griego pre-homérico que se han escrito en esos jeroglíficos lineales que se han descifrado fysis no existía fysis existía pero quería decir la constitución de algo cuando decimos todavía cuando decimos la naturaleza de la manzana de ser jugosa yo creo que eso tiene que ver con lo que quería decir fysis pero fysis como esta totalidad este surgimiento total es una idea que no no existe en homero y existe tal vez tenga algún presente en el cío cuando el cío dice que al principio era el caos que se abrió o sea al principio era el cielo y la tierra igual que en el que en el cío entre medio estaba el caos que se abre como un abismo o en el principio era el caos y se rodea del cielo y la tierra no me acuerdo como tú sabrás mejor como era el cío entonces después vienen estos pensadores que nos han sido transmitidos por Aristóteles sobre todo y por los comentaristas de Aristóteles se perdió la obra o sea y muchos de esas citas de Heráclito están tomadas de un libro contra ellos que escribió algún padre de la iglesia pero igual que en México que destruyeron los manuscritos nahuatl los padres de la iglesia destruyeron los manuscritos de los filósofos griegos que no eran Platón ni Aristóteles ahora ellos descubrieron este todo este fundamento podríamos llamarlo es algo que nos ha marcado yo creo que Sangri fue con Occidente la búsqueda de ese fundamento de ese ser podría ser también y es la concatenación necesaria de las cosas yo creo que algo muy importante por lo menos en Heráclito y después en Demócrito y su predecesor Leucipo los atomistas es la idea de necesidad Leucipo decía no hay nada en vano en la naturaleza sino todo por necesidad Uden Maten Maten quiere decir en vano pero quiere decir sin razón habría que traducir no hay nada sin razón sino todo por necesidad y este y este esta idea eso es básico para la ciencia moderna esta idea de necesidad difícil no estaba por ejemplo en el mundo chino oriental yo no sé nada de los chinos no sé que son el país del futuro pero del pasado no sé nada me encantan tengo gran simpatía todo su manera de ser su comida su té maravilloso pero mira Cristian lo que a mí me pasa es que muy joven me convencí de que filosofía como poesía hay que leerla en el original entonces los límites de mis conocimientos son los límites de los idiomas que en una vida breve y la vida para aprender idiomas se acaba como a los 25 estamos sonados ya no puedo aprender ya es de loco aprender idiomas yo algún esfuerzo hice por leer apesón portugués y con traducción al frente puedo pero de ahí aprender portugués me parece imposible y el idioma más parecido al castellano fuera del catalán digamos vamos a unas pequeñas citas de Heráquitos traducidas por ti esta es hermosa el tiempo es un niño que juega sobre un tablero de un niño es el reino precioso oh que hermosa eso es poesía poesía filosofía juntas ahí si y por qué distinguir por qué distinguir lo que pasa después la filosofía se vuelve tan prosaica en su formulación e incluso vienen los filósofos claro son filósofos menores o pseudósofos que tienen orgullo de escribir mal en su respectiva prosa que entonces ya compararla con la poesía se va a un desastre y Heidegger empezó a hablar del diálogo entre pensadores y poetas de suispraje ¿verdad? entre dicta un denka pero Heráclito y Parmenia Parmenia además escribe en verso porque Heráclito es prosa griega pero Parmenia está en verso y Empédocles está en verso en exámetro incluso el lenguaje de Parmenia se ha estudiado que tiene mucho 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 que ver con el lenguaje homérico ¿y hay algo de Parmenia que te haya emocionado o tocado? Parmenia no es un santo de mi devoción ¿por qué? es más bien todo lo contrario ¿por qué? ¿cuál sería la oposición entre Parmenia y Heráclito? bueno no sé porque yo parto del mundo en que vivimos y Parmenia no sé hay quienes dicen que Parmenia en realidad no pensaba que el mundo fuera una pura ilusión sino que trataba de conciliar eso con la identidad del ser el ser es el no ser no es no hay cambio pero por suerte queda poco de él y uno no lo puede refutar Heráclito en cambio Heráclito sigue vivo entonces es actual bueno Heráclito para mí bueno tiene este carácter de enunciaciones poéticas pero es ha sido siempre el objeto de mi admiración ¿verdad? si tú me permites leer algo como a ver si encuentra ahí antes que el niño nos juegue una mala pasada el tiempo Heráclito Heráclito detente detente este mundo este mundo el mismo para todos no lo hizo ninguno de los dioses ni de los hombres sino que ha sido siempre y es y será un fuego siempre vivo que se enciende según medidas y se apaga según medidas para el Dios todo es bello y justo y bueno pero los hombres suponen que unas cosas son justas otras injustas Roberto esa cita cierra lamentablemente por culpa del niño que es el tiempo que está jugando con nosotros esta magnífica conversación yo quiero agradecerte muchísimo tu presencia en este programa y gracias gracias por tu trabajo extraordinario y además humilde sencillo como son las grandes cosas sin gran ruido ni gran la hierba florece de noche lo que tú has hecho es un trabajo fundamental para todos los que aman la filosofía y el pensamiento y el país muchas gracias Cristian y ha sido un gusto grandísimo estar aquí contigo para mí de todas maneras gracias